Bueno, amigos, interesante. Un gusto tenerlos de nuevo a cuenta con nosotros. El día de hoy tenemos a una invitada que promete una práctica sumamente enriquecedora. Ella es Daniela Calleja y también actualmente es titular a Nuevas Emisoras de Emprendimientos y Emprendedores en Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores en México. Y bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roxana. Muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, con toda esta experiencia que tú tienes, yo quisiera empezar un poquito con la experiencia previa que tengo entendido que hasta la fecha la sigues ejerciendo, que es el Ventures Capital. Estamos enfocando en estos momentos, estamos enfocando mucho a los emprendedores y a los founders para poderles dar información importante, información relevante para poder ya estar preparados y llegar a este ambiente con muchas más herramientas, ¿no? Y creo que la parte de la inversión, del financiamiento, de todas las estrategias de salida, que también sería importante mencionarlas, son una parte crucial para las startups desde que inician, ¿no? A veces gustaría empezar preguntándote cuál es tu visión o tu perspectiva de los Venture Capitales, de los VCs en México y en América Latina. Desde la perspectiva, desde el punto de los fondos están empezando a invertir en América Latina, realmente tiene interés en este mercado inexplorado prácticamente. Y por contraparte, ¿los emprendedores, los founders, están abiertos a estos nuevos métodos de financiamiento? Sí, justamente. Creo que hoy en día tenemos un ecosistema de Venture Capital mucho más desarrollado. Hoy en día hay un conocimiento y un aprendizaje por varios de los fund managers que son prácticamente los que están invirtiendo en las mejores startups aquí en México. Y quisiera regresarme un poquito porque todo esto empezó hace casi 10 años, cuando empezaron los primeros fondos, las primeras aceleradoras de negocios aquí en México. Y te puedo decir que en estos últimos años ha tenido un detonamiento muy importante, lo cual ha llevado a que tengamos cada vez más empresas exitosas, más empresas que ahora son unicornios y más founders que quieran hacer un emprendimiento y que quieran empezar este camino de emprender. Entonces, todo esto se ha conjugado para tener hoy en día un mercado muy desarrollado en esa parte. Si bien todavía hay ciertos espacios que falta cubrir, como por ejemplo, quizás más fondos que inviertan en muy early stage, creo que ya la curva de financiamiento está bien, está justamente bien adaptada y está cubriendo sobre todo las necesidades que existen por parte de los emprendedores. Y sobre todo algo muy importante es que son dos cosas. Uno, el mindset y la filosofía de inversión por parte de estos fondos ha cambiado muchísimo. Están tomando más riesgo y entonces están invirtiendo en empresas sin que las empresas tengan un super track record y sin que hayan llegado a punto de equilibrio y sobre todo les están dando el incentivo de no invertirles con una participación accionaria muy fuerte, que eso pasaba antes. Pasaba antes de que un emprendedor en una etapa semilla, el inversionista Ángel le pedía un 70, 60, incluso 80% de participación de su negocio. Y los asustaba. Hoy en día ya no. Hoy en día ya están bastante sofisticados los fondos en todas las etapas. Ya hay ciertas reglas que todos cumplen. Y que no desincentivan al mercado. Y este, el otro punto importante es que justo por todo esto, esto ha llevado y todo este desarrollo tan importante ha llevado a que otros fondos internacionales, que es lo que justamente tú decías, Roxana, tengan apetito por invertir en empresas de México y de Latinoamérica cuando antes no era tan sencillo conseguir capital por parte de estos fondos privados. Hoy en día tenemos a muchos fondos con nombres muy importantes que ya están invirtiendo en estas empresas. Y si seguimos teniendo estos casos de éxito, cada vez va a ser mayor el apetito porque se está viendo que se le regresa el dinero a los inversionistas y que realmente pueden hacer este, este efecto multiplicador en la economía. Y en el caso, por ejemplo, que mencionabas hace un momento del mindset y de la cultura de los founders, perdón, de los fondos, por el otro lado también está esta parte de la cultura empresarial en Latinoamérica, ¿no? Y creo que tenemos todavía hasta cierto punto muy arraigada la vieja escuela de los negocios. Todavía estamos en el negocio tradicional y nos cuesta soltarlo, aunque a pesar de que ya existen muchos éxitos de startups, de empresas basadas en tecnología, de nuevos modelos de negocio, seguimos con ese botoncito apagado todavía, ¿no? Y creo que poco a poco vamos despertando. Pero sobre ese, en ese sentido, ustedes, ¿qué es lo que han visto en la evolución de la cultura del emprendedor o la evolución de la cultura del founder en cuanto a las nuevas, los nuevos modelos de negocio? ¿Hay más apertura? ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Se ve más avance en ese sentido? Muchísimo más, Roxana. O sea, yo creo que emprendedores que tienen el éxito en cuanto al alcance, en cuanto al crecimiento, en cuanto al nivel de capital que han traído en las rondas de capital que tienen, creo que se ve que es un avance impresionante. Creo que los emprendedores más exitosos, te podría decir que son los que nacen y los que han hecho, este, están en constante contacto con el mundo digital y con modelos de negocio innovadores. Y entonces lo traen ya prácticamente en la sangre. Hay mucha influencia, obviamente, también de Estados Unidos y de otras economías, pero son emprendedores que ya lo traen en la sangre y que justamente por eso han logrado tener estos modelos tan exitosos. Hoy en día la nueva generación de emprendedores ya prácticamente nace pensando digital, nace pensando de una forma innovadora, nace pensando cómo hacer las cosas 10 veces mejor que la solución existente. Entonces, sí hay mucho más desarrollo en esta mentalidad, lo que ha llevado a que obviamente podamos tener empresas que están compitiendo a nivel internacional de una manera también mucho más acelerada. Claro. Y en el sentido, bueno, aquí hablando dos mujeres, creo que sobre este tema, ¿no? El tema empresarial, las startups, la parte de la inversión. Creo que es la pregunta obligada en el sentido de, tú te has abierto campo en un área, en un ambiente que antiguamente se pensaba que era para hombres, ¿no? Los negocios, el emprendimiento, las inversiones, la economía en general, creían que era un espacio exclusivo de hombres, pero se los hemos ido quitando poco a poco. Y en este sentido, ahora que tú ya tienes esta posición de liderazgo y que tienes la posibilidad de apoyar más, ¿no? A nuestro género, ¿crees tú que se ha facilitado en los últimos años la diversidad y la inclusión dentro del ecosistema emprendedor y dentro del ecosistema startup? ¿Hay un avance en este sentido de ya hay más mujeres como founders, ya hay más mujeres como VCs? ¿Cómo ves esta parte de la mujer en el sistema emprendedor tecnológico? Te podría decir que todavía no hay el avance que queremos. Te podría decir que estamos en la etapa de sensibilización en todos los niveles. Y te hablo de todos los niveles porque esto es desde los que fondean y donde está el mayor capital en este país, que son las Afores, que son estos inversionistas institucionales. Hasta ahora está permeando y se está sensibilizando a que ellos hagan inversiones en empresas que tengan mujeres y que no solo tengan mujeres para cumplir una cuota, sino que mujeres en posiciones de toma de decisión y mujeres con puestos de liderazgo. Y que los mismos fondos en los que ellos invierten estén muy atentos a poder tener todo este tema de diversidad dentro de sus mismos fondos, pero también dentro de las empresas del portafolio en la que ellos invierten. Entonces, te podría decir que el avance que ha habido hasta ahorita es un tema de sensibilización. Es un tema de estar comunicando todos estos datos de que no hay mujeres en posiciones directivas, incluso en los mismos fondos de capital privado, en los posiciones de toma de decisión de los equipos de inversión. No está todavía la cifra como la creemos. Prácticamente el 80% de los fondos está manejado por hombres y en los equipos de toma de decisión de inversión están hombres y no mujeres. Sin embargo, ya el ecosistema, y no solo el ecosistema de fondos de capital privado, sino también en la parte de emprendedores y en la parte de los fondos de pensiones que son las Afores y en la parte del mercado bursátil ya hay una sensibilidad hasta ante estos temas. Entonces, eso nos abre la puerta a que eventualmente va a empezar a haber reportes, va a empezar a haber mediciones de qué tanto estamos implementando y ejecutando planes para poder incluir a más personas y tener una mentalidad y unas políticas mucho más inclusivas en cuanto a diversidad dentro de cada quien su trinchera. Ese es el avance que hay, justamente la sensibilidad y que ya se está empezando a medir todo esto. Desde el mercado bursátil hay una corriente muy fuerte que ya en otros mercados internacionales es casi casi un mainstream para inversión, que es los criterios de ASG, que es ambiental, social y de gobernanza. Y justamente de estos criterios hay un tema de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente, pero también temas de social y de inclusión de la diversidad dentro de las inversiones que se hacen también en el mercado de capitales. Está súper interesante y fíjate que ahora que mencionas tú el tema de que debería, debería, o sea, estamos en el camino, ¿no? Eso está, eso está claro. Pero también de repente escucho por ahí los comentarios que dicen que no es que no haya espacios, sino que también las mujeres no todavía nos ponemos en esa posición. ¿Tú qué crees tú de esa, de esa, pues, creencia, ¿no? De que todavía no nos ponemos en la posición del liderazgo por miedo, por a lo mejor pensar que es difícil. ¿Tú qué crees, qué opinas de esa parte? Creo que sí, creo que sí ha pasado eso. O sea, creo que en cierta generación hemos crecido o generaciones anteriores a las de nosotros han crecido como con esta mentalidad de que no se puede y a veces miedo y quizás a nuestra generación también a veces le genera miedo. Pero creo que ahorita hay grandes grupos de mujeres que ya hemos tomado cierta fuerza, hemos tomado también cierta sensibilidad, estamos mucho más conscientes, más aware de lo que está pasando y creo que también entre nosotros ha habido un apoyo importante en el que de manera inteligente y de manera mucho más estratégica estamos también impulsando, impulsándonos entre nosotras, impulsando también políticas que tengan que ver con la inclusión y con la participación de las mujeres o la diversidad dentro de las organizaciones. Entonces creo que también en ese sentido estamos viendo a cada vez más mujeres que son muy fuertes y que están ahí y que ya cada vez los espacios se vuelven entre nosotras mucho más solidarios para poder apoyarnos entre nosotras y para también ser como este grupo de Sounding Board en donde ya también juntas es mucho más fácil poder llegar a las metas. Entonces yo participo en varios grupos, que sí se ve que hay mucho menos miedo que el que quizás alguna vez sabía antes o el que quizás alguna vez muchas de nosotras hemos sentido. Y ya pasando un poquito más a la parte de inversión, tú también eres un inversor ángel, hasta donde tengo entendido, tú me corregirás si no estoy en lo correcto, pero en este tipo de inversiones, ¿tú qué observas en una startup o en un emprendimiento para invertir y decidir apostar en ellos? Habías hablado de que actualmente ya los fondos empiezan a invertir en etapas tempranas de una startup que ya empiezan a adicionarlos un poquito más. Decir, ok, esta empresa, este startup parece ser que puede llegar a... O sea, por lo general ustedes ya que invierten es porque están casi seguros de que es una empresa que va a avanzar, ¿no? A avanzar fuerte. Entonces, ¿qué es lo principal que tú ves en una startup para poder invertir en ellos? Soy ángel inversionista a través de la red que tenemos, que se llama Zero Bullshit. Es la que comentábamos hace rato. Tenemos ahí un portafolio de casi 20 empresas. Y creo que, a ver, nosotros en este grupo de ángeles inversionistas no hacemos un análisis muy puntual de las empresas. De hecho, nosotros contestamos en ocho días porque lo que queremos es justamente dinamizar el ecosistema desde las etapas muy, muy tempranas, que es generalmente cuando no hay capital para este tipo de empresas. Entonces, nosotros ahí, para que veas, sí nos fijamos en ciertos criterios que te podría decir que son como ciertos mandamientos que se pueden llegar a tener, pero no hacemos un análisis muy puntual. Sin embargo, sí es responsabilidad de los inversionistas y responsabilidad de los fondos el análisis muy puntual y ya muy detallado y obviamente un due diligence a las empresas. Te podría decir que, de manera general, lo que hacemos en Zero Bullshit y lo que normalmente los fondos también analizan, y sobre todo en lo que yo, como me preguntabas, me fijo y lo que creo que debería de ser algo que los emprendedores tienen que tomar en cuenta, es prácticamente lo más importante es el equipo emprendedor. Que sea un equipo emprendedor que realmente esté alineado a generar valor en el largo plazo, que sea un equipo emprendedor que tenga la capacidad de atraer talento de primer nivel a su empresa, que también sean muy humildes para poder recibir consejo y mentoría y para poder recibir retroalimentación, que también tengan disciplina, que sean como nosotros normalmente vamos quizás, que tengan este espíritu de serial entrepreneur. Incluso emprendedores que han fracasado en emprendimientos anteriores, a veces es mucho más satinado poder invertir en este tipo de emprendedores. Entonces, te podría decir que eso es muy importante. Lo otro muy importante en lo que personalmente yo me fijo mucho es en los unit economics, que sean unit economics sólidos y no quiere decir que el unit economic tiene que estar perfecto en la etapa temprana, pero que sí tenga una proyección y unas eficiencias económicas en el futuro que logren tener un unit economics saludable. Este, obviamente también este, que la empresa tenga cierta ventaja competitiva y diferenciación, que no necesariamente tienen que estar inventando la rueda, sino que esta diferenciación de hacer las cosas mejor que la opción que existe en el mercado es muy importante. Lo otro que también es importante es que tengan esta capacidad de escalar, que sean modelos de negocio que puedan escalar fácilmente con capital y que después el modelo de negocio puede escalar por sí solo. Obviamente también que el mercado al que va dirigida el modelo de negocio de la empresa hace un mercado grande. También, obviamente, ya más adelante hay ciertas métricas financieras y de track record del negocio en el que es muy importante tener esos datos a la mano y tener esos datos muy, muy bien. Y el principal de estos datos, me regreso a los unit economics, que son prácticamente la radiografía de una empresa. Es una manera muy rápida y fácil de ver cómo es la salud de la empresa y del modelo de negocio. Es el Customer Acquisition Cost, el Lifetime Value, cuánto tienen de Born Rate, cuánto tienen de Wrong Way, el Gross Profit, el Gross Merchandise Value versus el Revenue, los usuarios activos, el crecimiento mes a mes, el Churn. Son datos que todos los emprendedores tienen que tener en su mindset y tienen que tener visibilidad de estas métricas porque estas métricas son las que nos van a indicar hacia dónde está yendo la empresa y qué hay que corregir dentro de la empresa y en muchos casos si hay necesidad de pivotear el modelo de negocio. Oye, Roxana, y te voy a decir la clave de todo. O sea, ahorita dije varias cosas, pero si tuviera que decir una que no sea el equipo, creo que te diría que tener Product Market Fit. En una etapa súper temprana quizás todavía no se tiene Product Market Fit. En las etapas posteriores ya la empresa tiene que tener Product Market Fit, pero siempre se debe de buscar el Product Market Fit. He visto casos de emprendedores que siguen quebrándose la cabeza de cómo seguir con cierto producto y empiezan a gastar muchísimo en marketing, pero realmente el mercado no está adoptando ese producto o ese servicio porque no está satisfaciendo sus necesidades o no está cesando el dolor que tiene el mercado versus algo. Entonces, es bien importante que se busque el Product Market Fit de etapas tempranas, con pruebas piloto, con diferentes audiencias. Y si no se logra el Product Market Fit, hay que pivotear. Claro. Y esa capacidad de darse cuenta de que el producto realmente no está llenando las necesidades del mercado es bien importante tenerlo. En estas estrategias de salida, entre una de ellas es entrar a la bolsa y empezar a vender acciones. En este sentido, en México, en América Latina, sé que es complicado, por lo menos en América Latina más que en México. En México entiendo que el mercado bursátil ha empezado a evolucionar, ha empezado a generar más oportunidades, pero entiendo que es difícil entrar a este tipo de mercados y prefieren irse a Estados Unidos, a Londres, pero en este ambiente latinoamericano, ¿cómo pueden las empresas entrar a la bolsa? Por ejemplo, en México. Las empresas, si bien se crean para trascender, creo que lo mejor que le puede pasar a algún emprendedor es que su empresa trascienda en el tiempo y que incluso la empresa viva 200 años, 300 años, y ya la empresa pueda prescindir de él. Creo que las empresas se crean para generar valor. Y este sentido de trascendencia creo que se puede aterrizar y se puede materializar de una muy buena manera a través del mercado de valores. Porque al final la empresa, y como bien lo dice su nombre, es empresa pública. Y eso quiere decir que la empresa ya no pertenece a quizás solamente unos cuantos fondos o unas cuantas personas, sino que realmente pertenece al público inversionista que somos todos. Y la empresa ya empieza a tener vida por sí misma y empieza a tener una estructura de gobierno corporativo importante que hace que las decisiones no las tome una sola persona o que la empresa no dependa de una sola persona, sino que ya la empresa tiene su propia personalidad y la empresa puede vivir por sí misma. Entonces, creo que los emprendedores lo que buscan es generar valor. Obviamente, les gusta quedarse en su empresa, pero no a todos. La mayoría de los emprendedores tienen esta idea de crear una gran empresa y luego crear otra y luego crear otra y luego volverse inversionistas. Entonces, creo que la parte del éxito es muy importante para ellos en este sentido. Y si es una empresa que quieren trascender con mucha mayor solidez, tendría que ser el éxito a través del mercado de valores. Claro, que sería el éxito que todos esperarían, lo que todos buscarían. La mayoría. No sé, claro. Eso sería como lo impensable, ¿no? No, es como el gran sueño y por eso es que nosotros en Vive estamos acercando a las empresas, estamos poniendo un mercado en donde existan los mecanismos y las facilidades para que empresas como estas puedan encontrar atractivo el mercado. Y como tú decías, si bien no está desarrollado como quisiéramos, estamos poniendo todas las políticas y todo lo necesario para que existe ese desarrollo y las empresas puedan llegar a este mercado de valor. Ahora, si tú eres un startup que tiene un fondo de capital privado atrás o varios fondos de capital privado atrás, de venture capital, de private equity, etcétera, este fondo sí va a buscar un éxito. Los fondos buscan un éxito forzosamente porque los fondos tienen un tiempo límite de vida para regresar el dinero y los retornos a sus propios inversionistas. Entonces, lo que normalmente se sigue de la curva tradicional de financiamiento de una startup es que después de que ya tengas varios fondos de capital se puede hacer un éxito que compre la participación a los inversionistas que entraron a la empresa en una etapa más temprana o se le venda a un tercero o la absorba un aliado estratégico, un fondo más grande, un aliado estratégico, o la otra es que pueda realmente la empresa vivir por sí misma, mantener su personalidad y hacer el éxito en el mercado de valores. Entonces, creo que si es un emprendedor que quiere trascender, aunque la empresa prescinda de él, el mercado de valores es una opción totalmente viable en donde se va a poder generar mucho valor para la empresa y para mucha gente. Pues nada más agradecerte mucho, Roxana, y a todos los que nos están escuchando, los que leen interesante.com, decirles que se animen a emprender, que hoy en día las condiciones en el mercado están totalmente favorables para crear un emprendimiento y para hacerlo crecer y que sobre todo estamos comprometidos con México y que nunca pierdan esta ilusión, este sueño de hacer algo grande por ustedes, por su país, por las personas cercanas que tengan y los sueños sí se vuelven realidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Daniela, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!